Los resultados que tenemos en Guanajuato nos operan la media nacional, es decir, la votación que tiene el candidato a la presidencia, el candidato electo a la presidencia de la República, de acuerdo a los resultados preliminares y a todos los resultados que ha dado el instituto, y en función de eso también vemos que se va disminuyendo en cada proceso la fuerza política de acción nacional, va siendo menor y menor, y por supuesto que aprovechamos para denunciar, como lo dijimos, una elección de Estado en donde hay un desplifazo de recursos, en donde hay una serie de incidentes, en donde el uso de la fuerza pública, la intimidación y amañadamente la no apertura de casillas a lo largo y ancho de Guanajuato fue algo que se dio, y que no abone ni contribuye a una elección democrática y mucho menos a una elección transparente de las cuales se requiere en el Estado de Guanajuato. Estamos en un proceso de recopilación de todas las actas, con ello también quiero comentar que, por supuesto ustedes lo saben, los resultados no nos favorecen, pero sí es importante denunciar lo que aconteció de una jornada, en donde francamente deja mucho que desear, en donde la propia legitimidad política del candidato de acción nacional está en pena de juicio, y donde desde luego también denunciamos la intromisión del gobernador Miguel Márquez Márquez, la lucha entre dos fuerzas aquí era entre tres fuerzas, entonces sin duda alguna quienes no hayan participado en esta contienda como PRIistas traen sus propios motivos y su propia conciencia, sin embargo también considero desde una perspectiva individual a reserva de que también haga la revisión del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional, que es un partido que tendrá que relanzarse, que tendrá que renovarse, que tendrá que reencontrarse con la militancia, hacer un análisis minucioso, trabajar, es un partido de estructuras en donde no somos producto de la improvisación, y sino que hoy tenemos que intensificar nuestro trabajo, ser una fuerza y una oposición que nos permita seguir denunciando las arbitrariedades y también el diagnóstico político, económico y social que tenemos en Guanajuato. ¿Es decir, las fracturas internas no influyeron para que el PRI llegara a la tercera posición en el Estado? Pues si así fuera, seguramente tendríamos un resultado desastroso. ¿No es desastroso? No es desastroso en razón de que estuvimos luchando con dos fuerzas políticas adicionales a la nuestra. Entonces, si ustedes ven cuáles son los resultados nacionales, nosotros estamos en ese estándar y en consecuencia creo que hoy la dirigencia del partido tendrá la obligación, la voluntad y también el reto de convocar a toda la militancia para reinventar y para refundar al partido y en consecuencia estar a la altura de los retos que nos toca vivir, pero sobre todo para luchar de manera frontal, de manera aguda ante el abandono en el cual hoy en materia de pobreza, marginación y sobre todo de un tema que alarma a los guanajuatenses en materia de inseguridad, hay que hacer un frente y en consecuencia seguir señalando con toda agudeza el diagnóstico que tenemos.